AM 1510, Radio Belgrano, de Suarbe. Tiene toda la información del futbolil de la Liga Regional San Francisco. No te la pierdas en AM 1510, Radio Belgrano, de Suarbe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El saludo cordial para todos. En este caso el informe de arroyitocuidad.net para repasar las formaciones y novedades de los equipos de la Liga Regional de Fútbol San Francisco. Y en este caso estamos con lo que respecta al decagonal de la A y los partidos que se van a estar jugando íntegramente el día domingo 14 y 16 respectivamente. Esportivo Suardi con Matías Garéis, Boscarol, Martina o Mejer, la duda, Fran y Almirón, Fiori o Saluso, Díaz-Balbinotti, Strileski, Cáceres y Leo Iglesias. El 9 de morteros con Rafael Marcengo suspendido. Un 9 que jugó un amistoso en la semana con unión de subchales y empató 0 a 0 donde sufrieron algún tipo de molestia tanto Quiroga como Agustín Gaido y están en dudas para el partido del domingo. 9 de julio, morteros, alistaría entonces a Ferreira, Ramírez, Joaquín Bertonazco, Agustín Gaido o Mariano Marcengo, Néstor Montiel con Quiroga o Nicolás Gaido y Jordano, Nicolás Gaido que en definitiva no se fue a ningún otro club y se quedó allí esperando su oportunidad una vez más. Villagra, Flores, Wasinger y Carvallo. Centro Abrigman con Huracán, en Centro Ramírez, Nelien, Isleño, Figueroa y Ávila, Pautazo, Blas Tevez, Horacio Godoy, Bazán, Santiago Utrera y Matías Godoy. En Huracán vuelve Zárate como dato saliente. En el Nueva de Preyre, Molini, cuello suspendido y vuelve Navarro y Peralta. En Devoto, Nico Ramallo suspendido, vuelve Hernán Díaz. En Esportivo El Grano, San Francisco, Vélez fue operado de apendicitis. Ferreira y García son bajas por suspensión. En cuanto a San Jorge de Brickman, del Ribo con una carga muscular, Daniel Rui con un cuadro de anginas, Emiliano Nievas con gripe y Zapalón con paperas. El equipo sería con Nicola, Acosta, López, Gallardo y Del Ribo o Rui. Acti, Sayente, Viquiás La Palma, Sebastián La Palma, Joel Ribadero o Matías Ludueña por una cuestión de duda táctica esencialmente y el gitano Gustavo Joviac. La Francia para enfrentar al arañado, Lucas Valle suspendido, vuelve Gramajo, Leiría sigue recuperándose, Ferreira y Díaz están en dudas. En el arañado el equipo sería con Daniele, Ojeda, Villarreal, Pomiro y Daniele, Zapata, Pallé, Perudez, Esquivel, Moreno y Mo. Dejamos el decagonal y nos vamos al repechaje de la A donde Porteña va a jugar con Independiente, Porteña con Diego Fraire y Joel Merlini que son bajas por suspensión, bajas obligadas. El Independiente Guillermo Lerda y Omar Méndez suspendidos, al igual que Gabrieloni, Clemente, Grosso, Aguirre y Caminos descartados por lesión. También el caso de Carlos Rodríguez que va a aprobar en estas horas. Francini, Alexis Lerda, Uriel Beccaria, Toldo y Ortiz, Buzo, Enzo Beccaria, Mayni, Gaitán o Rumachela, Dubox y Cristian Dupasso. Chipión con Ackerman suspendido, con Ronco que sigue en recuperación. El equipo Tuninetti, Gaggi, Federico Corguerino, Rolando y Antenori. Diego Balvinotti, Lucas Perona, Xavier Guiones, Juan Ramón Rivadero, Bollici, Jordano o Ferrero. Antártida vuelve Federico Veldomenico, Filipín con una molestia y el Schumacher está en dudas, Marquearo con un cuadro gripal. Tiro de morteros para enfrentar a Unión de Alicia iría con Gómez, Tonda, Chávez o Andreo, Valari, Peralta, Longo o Baira, Robere, Rodrigo Martín, Cañete, Guantay o Valdizone y Fonseca. Guantay que está mejor de aquella lesión sufrida en la cancha del Junior. Unión de Alicia, Foco con Gómez, Montiel, Pico y Ñañez, Navarro, Martínez del Seri, Ludueña, Mendoza y Acosta. Almafuerte y Junior, el Almafuerte y Martelotto está desgarrado en el gemelo derecho, Morisot con una luxación en el hombro derecho y Bruno que viajó por motivos personales no van a estar. El equipo sería con Petri, después Palmero, Daguerro, Perretti y Albarracín, Marchicio, Galarza, Cruci, Petri, González y Fleitas. En cuanto a Juniors, en el entrenamiento que realizará por estas horas, confirmará el equipo. En cuanto a una probable, Vergese, Aranda, Cano, Pepino y Guzmán, Reinaudo, Osorio, Olivero, Peralta, Negri y Pedrotti. Con relación al Belgrano de la Para y Rivadavia, en el equipo de Belgrano de la Para, las ausencias de Layana, Molina y Joel Madera, Pascal, Palmini, Díaz, Gabriel Volati, Robledo, Mancilla, Gioria, Cardarelli, Lionel Volati, Alex, Madera y Bledig. En Rivadavia, la ausencia de Nicolás Smith por suspensión, Díaz, Bierelli, Isuardi, León Bar y Martínez, Gaetán, Xavi, Correa, Matías Armada, Pacheco y Barrio Nuevo. Pasamos a la divisional B, decagonal de la B, La Paquita con Marina, La Paquita, Baigorria, Medina, Mancineli, Cisneros y Molina, Gelfi, Ferreira, Merlini, hablando de Denel, Merlini, Campos, Leguiz, Amón y Chávez. Marina con Sebastián Ceras, que baja por suspensión, Benvenuto, con Enrique Barcelone, Zupichati o Viragui, Zupichati que está en dudas por una molestia física, Lugueña y Cristian Rodríguez, Farías, Maxi Barcelone, Maxi Rodríguez, Pablo Senas, Adolfo, Mancineli, Caramolante. Cultural de la Para con Kevin Loza que vuelve, Barcelini, Kevin Loza, Villagrán, Medina y Cardarelli, Romero, Pérez o Bazán, Villarreal, Ruben Berga, Mariano Martino y Gómez o Castellani, y las dos dudas que parece tener todavía el técnico Claudio Loza. Marul con los hermanos Baez, que por razones de un viaje no van a poder estar, con autorización y el permiso del caso, Castillo, Silva, Gonzalo Giraudo, Jordales y Gudiño, Candiano, Robledo, Rodríguez, Ezequiel Parrucci, Brian Busse y Guillermo Parrucci. Cultural de Arroyito para enfrentar a crecer, Cultural de Arroyito vuelve Galará, Casales, Belén y Juncos están en recuperación y Raca suspendido al igual que Ruiz Díaz y Montiquín. En cuanto a Proyecto Crecer, Molina baja por suspensión, el equipo Aymar, Bocio, Guevara, Guigo y Mangiafico, Brak, Alfonso, Windows, Lescano, Maritano y Castellano. Sacanta, Atlético, Santa Rosa. En Sacanta, Mañino, es duda por suspensión. Machado, Guidetti, Porta, Mañino o Romano. Mañino es duda por una lesión. Aclaremos una molestia que viene arrastrando y por eso está la duda allí. Por lo tanto, el equipo reiteramos. Machado, Guidetti, Porta, Mañino o Romano y Lencinas. Acosta, Rivas, Mauricio Rivas, Ambrosio, Luciano, Brunetto, Mainero y Tomás Heredia. Atlético, Santa Rosa. El que volvió a los entrenamientos es Matías Aduel, allí en el Atlético, Santa Rosa, que había arrancado el año y después no pudo seguir, pero ahora volvió a la institución y está entrenando. Prioto, Monti, que está en dudas por una molestia. Ojeda, Vendaño y Anchaval. Anchaval, Bianchotti, Carballo. González, El Cuti, Carnero y Celis. El Capu de la Tordilla para enfrentar a Mitre. Capu, Díaz, Taborda, Ramallo, Domínguez y Jiménez. Mauricio Gonela, Baldo, Miguel Mateo Gonela, Pizarro o Berraud. Pizarro con una contractura está en dudas. Luque y Oliveira. En Mitre vuelven Diosques, Lencisa, Mapelli y Leo Vega. Estarán a disposición y están a disposición del técnico. Y en lo que es el repechaje de la B, correspondiente a la cuarta fecha, recordemos que ya jugaron Granaderos y el 8 de diciembre con victoria de Granaderos 1 a 0, que jugaron Fundación Pozo del Molle y el Esportivo Balnearia y empataron 0 a 0. Con relación a los partidos que completan esta fecha, este viernes el Trébol y Filo, el Trébol con Vitar, Marcos Heredia, Gómez, Óscares y Delgado, Rinero, Palacios, Listas, Dalmazo, Heredia y Viñolo. Filo Dramático, Maritano, Gavinotti, Prunelo, Martínez y Esticotti. Con Rossi, Zaire, Márquez, Cabrera, Gualdón y Borgarilo. Para Sarmiento y Andeneo, Sarmiento, Chávez, Repeto, Carnevale, Domínguez y Torres, Barrientos, Goldi, Monti, Mamondi, Rodríguez y Bazzoni. En Andeneo, Ciocato, Garis, Villarruel, Villafañez, Pajón, Núñez, Puzzi, Carnero, Cornejo, Porchetto y Ludueña. En Belgrano de Río Primero y el 24, Belgrano, Saavedra, Gustavo Peralta, Diego Aguinaldo, Sorghini, Víctor Santillán, Dagatti, Bustamante, Galancino, Jular, Campos y Diego Barrio Nuevo. En el 24, Bustos, Tejeda, Hurtado, Córdoba y Macelo, Bota, Peralta, Tarrechón, Campos, Mansilla y Almada. Y recuerden ustedes que el domingo, entre domingo y lunes, se va a estar jugando la quinta fecha ya del repechaje de la B, donde el domingo, el 8 de diciembre, con Fundación Pozo del Molle. En el 8 vuelve Lautaro Smith. En Fundación Pozo del Molle, José Enría y Lucas Carrera serán bajas obligadas por suspensión. También el domingo juega Esportivo Alñaria con Sarmiento, Riste y Bersano. Baja por suspensión en el Esportivo Alñaria. Sarmiento que juega este viernes. Habrá que ver cómo terminan todos de cara al partido del domingo. Y el lunes van a estar jugando Filo con Granaderos. Filo que juega por estas horas. Granaderos que viene de jugar el viernes 9. Y llega bien descansado. Granaderos Truco, Piveta, Alexis Maitini, Aricio y Ramírez. Fernández, Peludez, Barbero con una contractura. Y en dudas, Darío Vitelli, Cabrera y Alegre. Para el partido del lunes con Filo Dramático. También Ateneo con Belgrano de Río Primero. El 24 con la Spiur. También van a estar jugando el día lunes. Por el lado del equipo de la Spiur. Todavía no se sabía, ciencia cierta, la formación que podía llegar a presentar el técnico Ramallo. Aunque Constantini está a disposición del entrenador. Esto es todo en el repaso para Rollito Ciudad con las novedades de los equipos de la Liga San Francisco.